Programa de capacitación e inclusión laboral. Ha entregado oportunidades laborales a más de 1.500 personas con discapacidad visual. Yo tengo glaucoma y en 2001 me lo detectaron, paulatinamente fui perdiendo la visión. Y en 2006 ya estaba a punto de quedarse. Me hicieron una operación que con vista periférica, perdí toda la visión central. Tengo un emprendimiento que lo diseñé en 2011, 2012, cuando yo era estudiante del colegio. Se llama Más Calma, Masaje que Calma. En Fundación Luz saben lo importante que es para nosotros llevar una vida normal. Y te acompañan en ese proceso. Hay que tener tranquilidad y trabajar con el mismo esfuerzo diariamente para poder alcanzar el nivel óptimo. Igual acá en el banco se han portado súper bien conmigo, tanto las jefaturas como los compañeros. Entonces eso a mí igual me da la tranquilidad de que sí que mi trabajo está siendo bien valorado. Fundación Luz. Educación, capacitación e inclusión laboral de personas ciegas o baja visión.